No te asustes, con la matemática no te tienes que dejar llevar con lo que ves a simple vista. La idea es que planteando qué te están pidiendo, qué información te dan, qué es lo que quieres hacer, crear un plan de acción, aplicar los conocimientos, los conceptos. Sí, efectivamente ya viste que hay logaritmos ahí atravesados. Necesitas tener como base entonces propiedades de los logaritmos, propiedades de los radicales, propiedades de potenciación. Eso está en la parte conceptual. Te invito a que pauses el video, resuelve por ti mismo y ahora vamos luego a resolverlo. Dale. Ya, go. Muy bien, mi gente, no nos asustamos. Nos están preguntando, vamos a quedar aquí con la pregunta, atención. El logaritmo base a de la raíz cúbica de la raíz cuadrada del producto de m por n, ¿quién sería? Entonces tú dices, bueno, pero es que ¿quién es m y quién es n? No sé, no sabemos quién es m y quién es n. Lo que sí sabemos es que el logaritmo base a de m vale 8 y que el logaritmo base a de n vale 4. Eso es lo único que sabemos. Ahora, aquí vamos a aplicar propiedades, ya sea de los radicales, de los logaritmos, vamos a aplicar propiedades. Atención, raíz de una raíz, como tienes aquí raíz cúbica y raíz cuadrada, tú puedes reescribir eso como el logaritmo base a de la raíz sexta, porque se multiplicarían los índices, 3 por 2 daría 6, raíz sexta de quién? Una sola raíz de m por n. Hasta ahora no hemos aplicado propiedades de los logaritmos, propiedades de los radicales. Propiedades radicales con potenciación. El hecho de que tú tengas una raíz, ¿sí? El hecho de que tú tengas una raíz, atención a esto, de un producto, tú puedes colocar esa raíz como un exponente en forma de fracción, ¿cierto? Ah, bueno, entonces aquí, mira, logaritmo base a de m por n elevado a quién? A la un sexto. ¿De dónde sale el un sexto? M y n adentro están elevados a exponente 1. Y recuerda que se colocaría la base, que es m por n, elevado a la un sexto, el exponente interno sobre el exponente externo. Eso lo expliqué en los conceptos. Ok, aquí sí viene una propiedad de los logaritmos. Atención, si el argumento tiene un exponente, ese exponente lo puede escribir acá atrás. En los conceptos demostré de dónde sale eso. Eso viene para acá atrás. ¿Qué haría entonces? Un sexto del logaritmo base a de m por n. Interesante. Ya ese un sexto está multiplicando todo esto. Pero aquí tú tienes el logaritmo de un producto. Logaritmo de un producto tiene una propiedad. Que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. ¿Cómo así? Mira, ignora un momentico el un sexto. El un sexto lo vamos a dejar acá. El logaritmo de una multiplicación quedaría como el logaritmo base a del primer término más el logaritmo base a del segundo término. Ahí tienes que que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de esas cantidades. ¿Me hago entender? Entonces ahí dices, ok, ¿y ahora qué? ¿Quién es m y quién es n? No sabemos. ¿Quién es a? Tampoco. ¿Qué sabemos? Que el logaritmo base a de m es 8. Que el logaritmo base a de n es 4. Y tú puedes sustituir ahora allí esos valores. ¿O no? Ya, de aquí hasta aquí fueron puras propiedades. Mira, una propiedad de erradicación, una propiedad de potenciación, una propiedad de logaritmo, otra propiedad de logaritmo. Para ahora utilizar los datos. Que esta cantidad, esta cantidad vale según eso 8. Esta cantidad vale según eso 4. Y aquí tendrías 8 más 4. ¿Cuánto es 8 más 4? 12. Un sexto por 12. Y sacamos la cuenta y eso da 2. ¿Me explico? Entonces acá, sustituyendo esto, mira que básicamente lo que nos va a quedar es que esta de aquí vale 8. Esto vale 8. Bello y hermoso 8 ahí. El otro vale 4. Sumamos. 8 más 4 ¿cuánto es? 12. Sería un sexto por el 12. Sin asustarnos. Eso sería 12 sextos. ¿Y eso es igual a quién? A 2. Propiedades. No nos dejamos intimidar. Hacemos las cosas paso a paso. Entendemos qué estamos haciendo a medida que vamos avanzando. ¿Cuánto da todo esto que es la pregunta? Todo eso vale 2. Y la respuesta correcta sería la opción D. ¿Entendiste? ¿Te gustó? Nos vemos en el siguiente video. Chao.